y voy a empezar a grabar porque terminó la joda, terminó la fiesta terminó la fiesta para unos pocos visceral yo te quería vamos a cambiar de pantalla, un momento ahí voy a poner, me olvidé poner el juego, mirá que que descuidado fui hay una cantidad de cosas que el OBS toma como juegos de Windows 10, no sé qué son una cantidad de cosas ahí, bueno, hola a todos, bienvenidos otra vez capítulo, ay que feo, muerte 5, capítulo 3 de Space 2, cómo estás Gideon, Tufito y Betu, Alianza qué más, qué más, qué más Masterhand el descanso del guerrero, hey, cómo estás mira, largo tu nick, me cuesta leerte, porque mi chat es muy chiquitito cómo está Buffy, tanto tiempo ¿quién más está por acá? Kiwaru bueno bienvenidísimo, su ultracombo, me acuerdo de eso capítulo 3, me he muerto tres veces pero todas fueron justificadas, ninguna fue no tengo que reclamarle nada al juego realmente, no como el anterior y y aunque no lo crean, la estoy pasando bien me traje hechicitos hoy, aparte del tele para completar esto, ah bueno como saben, se resubo al canal de emoción videojuegos lo tengo que repetir siempre para que no creo que le voy a bajar un poco el volumen no sé si bajarle desde acá ¿cómo está? hasta el máximo no, le voy a bajar desde Windows no tiene un un control de volumen general esto, odio eso Windows bajame el de Space un poquito por favor no va a saturar todo ahí va perfecto avísenme si está muy fuerte ok, porque por ahí los screamers y eso van a saturar un poco y como que cometa, ¿cómo estás? te recomiendo que regreses hacia atrás donde estaba el almacén de venta de cosas que no necesito ah, y que venda las cosas que no necesito pero estaba muy lejos eso te voy a hacer caso ustedes ya jugaron esto, así que no estoy seguro no, acá estoy retrocediendo pero para el lado contrario lo que pasa es que lo que no tenía el uno que sí tiene este es que se unen los mirá, es por ahí se unen los niveles o sea, encontrás atajos no es por acá de hecho por acá es la ok, el objetivo entonces, ¿por dónde entré? por acá quizá ah, mirá, acá hay un para abrir con el nodo no que traicionero que traicionero que traicionero super silencio ¿de dónde salió? o sea esto estaba acá solamente ¿de dónde salió? de ahí no esto estaba ahí solamente para cuando yo le ponga el nodo al que hijo de su madre muy de mala leche eso te sé que mis reflejos funcionan estabilizador energía está grabando sí registro textual ah, el señor del pajarito todos me odian de acuerdo pobre señor ¿cómo salgo con esto? botiquines bueno, esto sí me quiero llevar a ver qué sacrifico ah, por eso me decían voy a en todo caso voy a intentar encontrar mirá, esta es la la estatutilla de paint tengo todavía tengo espacio voy a volver a será así, febrero gracias por el host y acá hay un rayo de contacto bueno, voy a sacrificar algo pero voy a volver acá después ok voy a sacrificar un un estabilizador de estos porque esto es un plano y voy a volver al no sé dónde exactamente estaba imagino que es por esa puerta porque por ahí es la única que para vender las cosas que no necesito incluyendo el tesoro el tesoro de peng bloqueado guay no me deja volver oh my god no, perdón Pepe no subí la segunda parte de YouTube sí he vuelto a fallar nuevamente pasa que me agarró de sorpresa creo que a todos nos agarró de sorpresa la actualización de Warframe o sea realmente no pasó mucho desde la última actualización no me explico por qué nos sacaron todos juntos ya que estaba tan cerca imagino que lo hacen distintos equipos ahí dentro de y a ver un día vimos el trailer del puerto del coso seco este del dique seco dique seco se llama y al día siguiente ya tuvimos la actualización es súper rápido así que o sea cuál es la excusa por no subirlo porque tengo que re renderizarlo en los capítulos de Space pesan cerca de 15-16 gigas y no da para estar subiendo toda esa cantidad entonces paso por un programita que lo achica y ahí recién lo subo y eso tarda bastante no lo puse a aparte ayer me quedé ayer me acosté a las 10 sin mentirles a las 10 de la mañana de hoy me ha costado dormir y me levanté a las 6 de la tarde porque me quedé a editar el video ese videito que vieron ahí que dura 5 minutos toda la mañana pero bueno no 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 me hace recordar las cadenas de arrow pues sí la verdad es que supongo yo de que por ejemplo la infestación tiene mucho de necromorfo si tengo un problema no puedo no puedo ir a vender lo que yo me duerme a las 1 oh my god hola Mario ¿cómo estás? bueno pero me quiero llevar el botiquín tengo bastantes estabilizadores voy a soltar lo de la sierra que ya vendí la sierra voy a llevar esto por las dudas cortadora de práctica a ver si puedo recargar las armas quizás esto sí esto también quizás ahí se libere el lugar se libaron dos lugares entonces me llevo el estabilizador por ahí va el tema bien avancemos estoy más o menos de vida no me voy a curar todavía va ya no me asusta ya no me asusta alineado no alineado insisto que me encanta mucho la la idea de que Isaac sabe que él es el problema o sea es algo dentro de él igual te comes los sustos jugando pero no se me ocurre otra forma de continuar esto sinceramente creo que es la forma más adecuada de continuar una porque si de la experiencia solamente existía el uno uy mira que facero iba a podría terminarlo más bien ahí terminar de manera trágica como como muchas películas de terror que nos encantan vengo a ver las nuevas muertes gracias por tu fe Feigonder bienvenido oh shit remonto oxígeno ok tengo tiempo voy a despegarme de acá estoy viendo las cosas de oxígeno solo quiero ver parece que hay dos espejos no alineados como es de Strauss ha dejado de hiperventilar pero no se cuanto tiempo aguantará sabía que me iba a hacer perder tiempo si Strauss muere con él se va mi oportunidad de destruir la efigie manténlo con vida y vea el panel no he mejorado la parte de como es del oxígeno que puede aguantar mi coso este pero pero aguanta bastante yo creo así que voy a intentar farmear lo que hay me están dando muchos estabilizadores significa algo eso ok ah perfecto como está el volumen del juego avísenme please activar tendría que hacia abajo no puedo ok bien y uno menos ¿cómo te va por ahí? estamos intentando retirar la cubierta Strauss échame una mano me da daño no soy lo bastante fuerte te prometo que te protegeré vamos ven aquí y échame un cable ¿hay algo que tapa el acumulador? Dios mío hay cientos miles se están desintegrando si fuera esa que les daría por muertos ¡epa! no vi que me está no vi que había esta cosa tirándome cosas no tengo no tengo palabras para describir el bicho esto así que todo es cosa para mí ¿puedo acercarme y darle con todo y ya está? vamos a hacer esto ¿es una mujer? eso tiene que asco activo esto vamos a ponerlo es así de lento ahí va de acuerdo ¿cómo puedo usar el lanzallamas en el espacio? pregunto o sea esto no debería ser posible creo de hecho hasta creo que en el 1 no era posible allí va el aire estoy cargando estoy cargando tiré a fuego del espacio sí exactamente es como ¿qué pasó ahí con la ciencia ficción? ah perfecto acá hay otro ¿cómo estoy de aire? estoy bien pero mira por las dudas hay que volver a esto supongo eso es un lanzallamas mágico dale ir a si así ¿por qué no confía en mí? detectada inestabilidad en la alineación del panel iniciando sistemas de eyección de emergencia ¿por qué? ¿por qué todo es rail ya? cabrón y esa ¿eh? uuuuuh ¿qué carajo? imagínate jugar esto en realidad virtual sí qué buena idea sería jugar de despace en realidad virtual oh hablando de eso para cuando para concha tu hermano como cruzo por acá por acá porque es tan épico chabón o sea qué necesidad tenía de ser tan épico me ofende su epicidad que sí que es una cinemática automática porque si dependía de mí estaba muerto acabo de entrar por el tech shows decía vieron que vieron de que ayer estuvimos igual vamos a hablar de esto más detenidamente en el podcast pero así rápidamente quiero comentarles vieron de que ayer estuvimos hablando de Half-Life Alyx y de que al final sale para la ley virtual y que podemos verlo de distintas maneras podemos verlo de que Valve está prostituyendo su ¿cómo es? su su saga preferida su saga más amada y lo está sacando ahora ahora le interesa sacarlo ¿por qué? por eh quiero usar el botequín permiso porque eh porque quiere vender sus Valve Index pero también podemos deberíamos reconocer de que esta es la única forma en la que la realidad virtual despegue ya voy despegue ¿entienden? o sea tiene que salir un juego lo suficientemente esperado y llamativo como para que la gente decida comprar lentes de realidad virtual y de hecho eh ha funcionado porque Valve ha vendido lo que no está escrito de sus Valve Index siendo lo caras que son bueno resulta de que también les había dicho ayer de que esto al final hay que verlo al lado positivo quizás nosotros no juguemos Half-Life con las Valve Index porque siguen siendo muy caras para nosotros pero que esto va a hacer de que más desarrolladores quieran al ver de que se venden muchas lentes de realidad virtual desarrollar juegos que sean interesantes que no sean solamente pasatiempos ni porno y y otros creadores de hardware desarrolladores de hardware quieran bajar precios o crear alternativas pues las gafas de realidad virtual de Samsung que son compatibles con el Half-Life Alyx están 250 dólares 250 dólares hay celulares mucho más caros de gama media y han bajado estrepitosamente de precio en esta semana solamente por el hecho de que Valve está vendiendo a lo loco sus index de 800 así que yo lo sé ustedes pero yo me voy a comprar me voy a comprar esas gafas voy a cumplir mi sueño de ver porno en realidad virtual seguramente son inferiores todo lo que vos quieras pero nunca estuvieron tan baratas gafas que no sean marca Noga entienden así que muy loco a mi me interesa muchísimo la realidad virtual vamos a intentar vender rayo de contacto perfecto esto se va esto se va energía de plasma esto es de que esto es de esto cañón lineal no ¿qué es esto? munición de la cortadora de plasma ok cortadora de plasma ok bien eh tenés algo que ofrecerme me permitís por favor quiero quiero esto es como como una óptica tengo dos nodos si decís que decís que no voy a necesitar eso si tengo muchas es verdad vale si vendo vender me voy a dejar dos que son seis en realidad ahí que te parece estoy viendo quizás me compre de esto de esto esto que es catucho no la remachadora esto este de esto cambio de traje que ya no queda mucho ¿en serio? oye que corto pero si vamos tres capítulos que el resto es DLC maldito y games a ver 10% adicional de curación de botiquines su compra garantiza un mínimo de cinco ranuras de inventario y 15% de blindaje comparado con el que tengo es bueno malo regular por cambiar mirá por hacer el cambio por ver el resto de trajes al menos medusa prime oh my god me encantó Ibarra es que sobre todo me da gracia como adiviné el aspecto que iba a tener o sea básicamente Digital agarró y dijo ¿se acuerdan del partner este que hizo el video de Irendel que el pobrecito se puso a correr y todo eso vamos a darle el gusto le acaba de comentar que quiere una Ibarra vestida de novia si solo lo va a usar ok bien este si es del viejo ¿no? este si es el traje del 1 tiene toda la pinta el botiquín condición de esto vamos a guardar estaba pensando que quizás no me apareció vieron que ustedes dijeron en cierta zona hay un traje el plano un traje que no apareció el plano quizás es porque que tengo todo desbloqueado justamente ay dios Feiran ¿cómo estás? eh gracias por el loot amiguitos fit se imaginan de que me mandan un loot y hay propaganda de Railjack M Q M L S no sé qué es eso pero dale bossman dale nomás oh si te sigo bueno no te sigo ¿podrías conseguir abrir la puerta de la fábrica? ¿estás loco? si nos hago de ahí conmira que se encuentre encantado de esas cosas no es cuestión vamos vamos bien botekín botekín ah pará que no hay aire me llevo esto solo quiero ver si por favor como no se escuchan como no se escuchan comí el susto fuego de mierda ah te vi vale vale loco me gusta como está hecho el fuego creo que el fuego está bastante bien resuelto la animación de llamas insisto que no debería haber fuego si no hay porque tenés el window free to play guarda 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 dale me gusta porque los detiene o sea uy se quedan ahí entran en pánica ahí va ah ya no te vi feo viejo no dale yo me quedo acá tranquilo yo estoy bien acá para un cachito para un cachito basta ah ok no termina dale no brudo no puedo dejar de apuntar no puedo dejar de apuntar que mentira no puedo dejar de apuntar se trabó ah es este botón ahí está dale corre Isaac en serio eh en serio cuando quieras pero no morí muy ostros tranquila no pasa nada si si que pasa esta mañana estaba aquí con 30 personas ay no seguro que aún hay trozos suyos por aquí en alguna parte lo sé lo siento y aquí estoy otra vez no he hecho más que andar en un círculo pobre chica en Badoo casi muertes eh te paso las coordenadas ¿se quiere? ¿cómo estás? si el traje clásico exactamente encontré me gusta para recordar lo bien que lo pasé en el juego anterior bien eh capítulo 8 no mi crédito mi crédito ay se me cayó que troll eso estaba puesto a propósito para que se caiga en fin ladón siento que me dejé muchas cosas en esa parte donde estaba obligado a huir pero bueno que molesta eres un poquito sonoro dale vamos a abandonar nuestro torno y retirarnos todo el mundo tiene que hacer los hijos ¿qué le va a ir más? ¡dispárate! ¡dispárate! esas actuaciones están más o menos de las actuaciones de voces pero bueno no tengo nada que vender ¿no? ya me deshice todos los pero quizás quiera comprar que ir a comprar de esto no quiero gastar mucho por las dudas voy a guardar no sé si ya hice el chiste pero pero ahí va querés que venga acá pero ya guardé estación de guardado ah me está marcando el guardado pero yo no quiero que me marque eso quiero que me marque el objetivo igual es por acá seguro ¿cuál es tu nombre? ¡no! amigo mira tu chiste mató a toda la gente de acá si no hacías el chiste el chistas iban a estar vivos ¡uh! nodo nodo gratis ¿qué? 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 ¿qué pedo? se oye la música o sea esto está mal que lo hagan si me ponen la música que sea para advertir que no lo estén usando para qué troll oh mira que pachero el uso de la luz necesito un nodo para activar eso hola te veo bueno pero no pueden entrar acá ¿no? ¡ah! no pañé la el esto dale 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 como la domina Isaac ¿eh? carga boludo dale dale Isaac ¡uh! ¡quimo tú! lo estoy disparando a la nada o sea estoy disparando solo porque las cosas chispean y hacen ruiditos mira acá había dos arpones estos para no gastar munición no me importa ¿no se ha quedado cuando ¿dónde habrá más? ¡uh! dale go 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 ah no si me están dando los trajes el traje vintage pero así se me hace que es el que tengo por eso digo que probablemente yo ya tenga todas las cosas y por eso no Thank you. Ok. ¡Ah! Siempre voy a gritar. ¡Eeees! ¡Quietito! Queda uno, ¿no? No, no, ok. Tiene más ranuras de inventario. Ah, ok, ok. Y si vuelvo, ¿puedo volver? A la... Bueno, voy a ver, voy a ver. Si vuelvo a donde estaba el mercado, ¿por qué no era lejos? De hecho, parece lejos porque avanzo lento, pero... A ver... Todos los rajes de guión solamente te dan una bonificación. ¡Eeeh! ¡Ah! De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Me dejaste con un hype tremendo de Ibarra Prime. ¡Sí, señor! Entonces he cumplido mi cometido como partner. ¿Vamos a probar? Ya estaba acá nomás. Traje vintage. ¿Qué es este, no? Traje vintage. ¡Ah, mirá! Mínimo de 20 ranuras de inventario. 5 más. 15 de blindaje. Es que, sí, dale. ¡Oh, mandale! ¡Buenísimo! Decir que ustedes se acuerdan... O sea, ¿cuándo fue...? ¿Hace cuánto jugaron a este juego? ¿Cómo se acuerdan? ¿Dónde está cada cosa? ¡Ah! Ahí estás. Y me voy a llevar esto uno. Porque sí. No tengo nada para vender, ¿no? Sí, tengo esto. ¡Ah! Dale, go. Y me voy a salvar. Porque soy un cagón. Fue hace dos años, en 2017. ¿Y te acordás? O sea, es increíble cómo se acuerdan dónde hay cada cosa. O sea, realmente son las que les gustó el juego. A ustedes. Pero es que ni así. O sea, yo jugué... Igual fue hace mucho, pero... Jugué muchísimo, por ejemplo, Skyrim. Como todos ustedes. Y apuesto... De que no me acuerdo ni la de la mitad de lugares donde hay cosas interesantes. No me acuerdo. Tengo una memoria bastante... mala. Por acá no. Por acá sí. Dale, vengan. O sea, ustedes se piensan de que yo tengo miedo. Ustedes creen. Acá estaban los bichitos que revivieron a los otros. Y creo que había visto una... Esto. Otro no. Perfecto. Para las mejoras. O sea, al final lo que menos aparece es la... la máquina de mejoras. Porque la máquina de vender y comprar aparece cada rato. Muy tenso estoy. O sea, estoy apretando muchísimo el culo. Como ese video que me pasaron de... de los dos tipos pasándose la mano muy fuerte. Así. O sea, esas... Dale, si usted... Yo voy avanzando y si se acuerdan de una parte... ¡Eh! Mira, estros. Sí. Cuéntate un chiste malo que no sé ninguno. No soy bueno con el humor. Me estás asustando. No confía en el tipo ese. Yo no sé por qué confío en el tipo ese y no me acuerdo del argentino. ¿Solo porque es argentino? Para la posteridad. Luego lo veo. ¿Cómo estás, chino? Ellos se quedan ahí, ¿no? ¿Esto está cerrado? ¿Qué es esto? Como una especie de búnker. ¡Oh! Me encanta que me pongan estas cosas a cada rato. Ah, mira. El 1 también tenía algo de eso, ¿no? Era de empezar de cero pero con las mejoras que ya conseguiste. Minas de detonación. Estaba bueno a comprar ahí, pero... ¡No! ¡Boop! ¡No! ¡Van a descargarlo! ¡Oh! ¡Van a descargarlo! No hay apuro Isaac, no hay apuro Estoy haciendo abdominales con esto ¿Vieron que cuando se asustan Hacen como fuerza con la pancita? Voy a sacar acá unos ravioles Marcadísimos Muerte 6 Yo piso todo ¿Qué era que vi? ¿Qué es esto? Mejora A ver, me está gustado el lanzallamas Yo creo que le voy a dar mucha oportunidad al lanzallamas Pero Pero Vamos a, tengo 4 Vamos a empezar con el traje No he mejorado nada el aire Y tengo miedo de que Pero voy a seguir sin mejorarlo 1, 2, 3, 4 Y ahí ya te voy a alcanzar para resistencia Nah, a ver Vamos a ir por el lanzallamas Recarga más rápida La necesita Lo vamos a poner en daño Recarga Incapacidad Y voy a dejar una No me voy a arrepentir Joel Jikuiza ¿Juera es Mafia 2? Sí Sí La verdad que sí Sé que no me agrada mucho el personaje de Mafia 2 Pero el juego en sí me encanta No logro simpatizar con el Con el personaje de Mafia 2 No sé ustedes Pero me cae muy mal el tipo Creo que estoy en un callejón sin salida Parece que hay un sistema de ventilación más adelante Correcto Sí Al cierre manual de la planta Ha sellado todas las válvulas de presión que hay Tendrás que encontrar la forma de abrirla a la fuerza Dale Tengo una idea Esto Es para elevarme o algo No puedo, ¿no? Dead Space 3 ¿Te parece un buen juego? O sea, me refiero a que Mafia 2, por ejemplo Mafia 2 No es un mal juego Es un muy buen juego Solo que A mí me cae mal Pero Dead Space 3 no me parece un buen juego Sinceramente Ustedes quieren que juegue Solo para que me cae del miedo Sean sinceros Utiliza cinética Para acoplarlo Ah, ok Dale Esto no La cinética Acá... Para acoplar los propulsores. ¿Dónde hay propulsores? O sea, este es uno, pero... Agárralo con el artifact. Vale. Y lo coloco... Acá. ¿Por qué? ¿Es que pegué la vuelta? Básicamente. Oh, no. No. Oh. Grande. Isaac. Ah, pero no vuelve a la... ¿Dónde más? Escuché un ruido. No me hace gracia. Hola. Ahí estás. Hola. Veo que tu amigo ha forzado la energía de la instalación. Recuérdeme que le dé las gracias por facilitarme tu posición. He activado el ciclo de procesamiento. Y atén con él. Es el fin, Clark. No tiene por qué ser así, Taiman. Sí tiene. Y lo es. Adiós, Clark. O sea, es que... Lo que no... Pulsa Z. Por intenso. Lo que no... Lo que me cuesta... Este negro de dónde sal... Este, este, esta persona... Este afroamericano. ¿De dónde salió? O sea, no recuerdo dónde... Un día apareció y ya está. No me suena como un... Un... Enemigo... Ya te lo ha visto en alguna cinemática o algo. Por cierto, las luces están muy bien hechas. Eh... Númerador... Este era interesante y me gustó. Bueno. De última la jugamos. ¡Epa! Vuelta de seis. ¡No basta! ¿Qué creen que soy tan manco así? No me responde. ¡Ajá! Mirá que interesante ongles. Es que yo también la sé esta. O sea, es... Es too easy for me, bro. Es too easy for me, bro. Es la única mujer que queda. Es la única mujer que queda. ¿Cómo te marea esto, bro? Ahí. Ahí. Sí, cada salón me gustó, pero... Me imagino que... No era tan difícil. Creí que iba a ser una combinación. No... 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 Ah, no murió este. Sí. ¿Para qué? Ok. No. No, tiquín. Súper bien me viene. Mira que hay otro... ¡No! Acabo de gastar al Pepe ¿Esto para qué es? Bueno, ahí Apuesto que con uno alcanza, pero yo quiero hacerlo épico Algo así tienen que poner en Warp, ¿eh? Que se copie, que se copie Warp de las cosas, me da igual Nuevos mecanismos quiero Uno basta, si supuse Ah, qué bonito E imagino E imagino que esa cosa de ahí no es buena Imagino que no hay un bicho acá que sea buenito ¿Por qué, eh? ¿Por qué? Aquí no podemos Saber cuál es su Qué piensan ellos Parece un orto Orto no es mala palabra, es un arma de Warp Voy a sacar así Esa es la mujer esta, ¿no? ¡Apa! ¡Uy! ¡Sapra! Bueno El tiempo es que solamente tengo lanzallamas Es un problema esto No puedo, boludo Directamente no puedo ¡Salí! ¡No puedo! ¡No tengo para disparar! Pobre señora Espera que se encienda esto ¿Por qué? Ustedes miren a ver Me voy a empezar a sentir mal, eh Solicito permiso para sentirme mal Miren a verme morir No ven No vienen a verme Su Superarme ¿Qué es esto, señora? ¿Qué es esto, señora? ¿Puedo besarla? Necesito hacer casa Si hay un comando para besarla Me voy a bichardo Ahí Bueno, voy a poner un saludo Estoy quedando sin balas en todo Están vivos, al menos Te salvaré Confía en mis habilidades A ver A ver Que tengo No tengo nada de esto Opa No te vayas ¿Dónde te ibas? Ay, Dios Acá están todos muertos Porque ellos pasaron por acá, ¿no? Don Pollo Me sale ¿Qué parece? ¿Qué es el paso cuatro? ¿Quién estará esperando? Queremos eso Después de los tornillos Después de la inyección Que ya estará esperando No lo conseguirá Tenemos que seguir adelante Hay un transporte industrial arriba Circula por el mismo radio Que el tren urbano Debería conducirnos Al sector gubernamental Hay que ponerlo en marcha Desde el puente Observando Preguntando No lo conozco Quédate Intenta que se ponga en vida Tengo un manchón en la cabeza Que no sé cómo Hace un mimito a mí Yo también me siento mal Malito estás Por ahí Puerta no hay nada ¿No? Un hueco ¿Puedo hablar con ella? No Si me voy a arriesgar de nuevo Tengo que ver los motivos Hay que evaluar la situación ¿Se lo puedo tirar a ellos? No le hace nada Capítulo 9 Tu culo se mueve Me confié Dije no Lanzallamas Y el tipo viene Me encanta esto De que si ganase el riptime Directamente lo ejecuta A la mierda Algún otro bicho más Que quiera venir No 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 Caraca Caraca Bien Nota mental Después de esto Guau Nota mental, recarga. Velocidad recarga. Acelerar de las armas. Puedo comprar nodos, así que... No, me deja vendido eso, muy vendido. Voy a ir recargando el resto. Recargo esto. Fíjate lo que tarda, fíjate lo que tarda un poco. Esto no tengo. Voy a quedar con esto por ahora. ¡Papá! ¿Pero hace Ultros? Te olvidaste el diagrama. ¿Dónde estaba? Bajo no. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? No, gana. ¿Es aquí? El argentino. Ya quedó el argentino. No te lo vas a imaginar. Me acaba de atacar a un bicho afuera. Ah, botiquín grande. Me salvaron la vida, gracias. De hecho, voy a salvar la partida porque así soy un cagón. Ocho... acá. ¡Muchajos! ¿Cómo saben los muchachos? Una cantidad de cosas me estaba dejando. ¡Wiii! Voy hacia arriba. Cerrado. Pasillo estrecho. ¡Uy! ¡Mira tuve culito! ¡Hola! ¿Necromorphis? ¿Suelo usted venir por aquí? Yo digo que todavía sirve. ¡Una teta! ¡Una teta! Me la llevo. Listo. Fin del juego. Vamos a casa. Nuevo final. Final alternativo. 50% tiene humano todavía. ¡No, no, no! Adentro. Para adentro. Yo te encontré. ¡Hola! No miren, ¿eh? ¿Ustedes siguen con lo suyo? Voy a este rincón. Ya vengo. La guardo para después. Cuando te sientes solo. ¡Claro! Mira, en todo este tiempo es la primera vez que me encuentro con la equipa esa. La primera vez que me mando hacer es seguir haciendo cosas de ingeniero espacial. No era el recibimiento que yo esperaba, te diré. See. Bloteado. Vebes explosivos. Lo bueno es que se revienta a unos cerca de... Ya Bien, supongo que ese es el control Pero acá hay cosas Ya encontré de la ametralladora esta ¿Cuántas armas estás usando? Estoy usando la ametralladora El cortador este, el lanzallamas, perdón El cortador Este grandote Y el cortador chiquito del principio Son los que más me gustaron hasta ahora Ah, no es esto, creí que era esto Creí que había gente de actuar con eso Deja una Si tiene espacio para munición Buena estrategia Ustedes son survivors de este juego Así que yo les voy a hacer caso Ah, se cerró la peta Ay, la viste, la viste ¿Ellos pueden abrir puertas? Boludo, la inteligencia artificial No pueden abrir puertas Pero sí que se meten por los conductos Muy, muy copado eso Eso hay que programarlo Ahí hay cariño por verte morir ¿Dónde está el bebé tentáculo? Registro sonoro Dos Dos ¡Vamos acercado por todas partes! ¡Por bote! ¡No se cae, no se cae, no se ha despegado! Ven por las pasarelas de estribor Hemos despegado el camino Pero date prisa Se acercan por detrás ¡Restendremos! ¡A que esperamos! Ok Entonces Voy a deshacerme Voy a guardar dos No los voy a... Mira ¿Qué más? Botequín grande Voy a guardar dos Inventario Esto voy a venderlo Y... Esto que es de la sierra Voy a venderlo Me voy a quedar con el lanzallamas Y el normalito este Yo creo ¿No? Así que... No, me voy a quedar con la escopeta Porque el disparo secundario De la escopeta está bueno De la ametralladora Voy a dejar esto en el baúl Y voy a dejar esto En el lanzallamas Me convenció Este... Depende Depende Así que... Uy, mi perro Voy a crear botiquines Muchos de ellos Voy a morir mucho Y voy a comprarme munición De... Esto Que es La ametralladora El perro está ladrando Ok Tendré que ir a ver En serio La Lord Shadow ¿Cómo estás? ¿Cuándo vas? Ah, mirá vos O sea que el juego Te brinda munición Dependiendo del momento Very smart Very, very smart Very, very smart Bien ¿Tengo un traje nuevo? No, ya me lo hice Ahora sí estamos Ahora sí estamos Yo creo Claro Exactamente Y vender la munición Eh... Igual no tengo créditos Como para hacer más munición Pero... Es que hasta me siento Eh... Yo tengo el ojo Espera Esto se divide en varias mierditas Que asco Esto me pegó un susto Este en el uno Cuando apareció recién Encima aparece poco Apareció una vez A la mitad del juego Y luego aparecieron dos juntos Al final Como muy Muy Exclusivo ese bicho ¿No? Lanzan llamas a este lugar Por si no te has dudas Dale Ah... Ok A ver Todo está bien Todo está bien Hmm Oh No 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 Boludo Siempre son las muertes Más estúpidas Lo tenía todo bajo control Es como que tenés que estar atento De que a ver si es el vidrio Que se rompe Es como cuando entras a jugar En las naves En el espacio de De Warframe Que algunos vidrios Se rompen Algunos no Y estás ahí como Hmm ¿Será que esta vez Se va a romper? Que injusta la vida Seis Ahí están ¿Están contentos? Ustedes querían ver un seis En ese Ya era hora Es que a ustedes no les gusta Que yo sea bueno jugando Y lo mismo pasa en Warframe Cada vez que Que vienen a A ver un directo mío de Warframe Vienen a verme manquear Ya vale la pena Directo Oh Que surprize Que surprize No me lo esperaba Nodito Warning Futura expansión Mirá que fachero No sé si saben Que hay un nivel Greener No perdón Corpus Donde hay algo así No Greener creo que es Hay algo así Hay un lugar Que tira hacia afuera Y la puerta se abre Y cuando pasas ahí Te transporta hacia adentro nuevamente Es como una sala Es rara Una sala de generadores Mardak ¿Cómo estás? Hay no Hay bonito Hay bonito No me gusta La inconsistencia De este mundo O sea ¿Desde cuándo el bicho Se hacía esta kill? ¿Sabes cuántas veces Me crucé con ese bicho? Todo bien Pasando miedo Que sé Me estoy quejando mucho Pero Ya estoy mejor No me gusta Voy a sacar Esto para cortar Pero muchas veces Me crucé con el bicho Este Y nunca Nunca Repito Para un poco Boludo Para un poco ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Ya empezamos Nada que ver Nada 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 que ver Estoy en desacuerdo Dale Tira tu mierda Voy a cortarle el tentáculo Gara 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 Boludo No en serio Pero ustedes ¿Ustedes acuerdan De que esto en el 1 Estaba y no te hacía esta kill? El bichito que tiraba Te iba tirando Como unos Unas agujitas Pero tampoco A ver Inconsistente ¿No? ¿Qué pasó? Mutación Sucio Pues bienvenido Al 12 Así no Paró la mitad Hola ¿Qué pasa? Ya, ya, ya. Así no. Mira que hay otra de esas que están bien, digamos. Por decirlo de alguna manera Mejoras, munición Tengo de todo acá Tengo El coso Un estabilizador gratis acá Perfecto Esto es Un botiquín Te pego a la vuelta Te dejaste un diagrama ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Voy a guardar ¿Stark? ¿Cómo estás? El arquitecto ¿Está el arquitecto? Aquí no se lo dé Browsing ¿Dónde estaba el diagrama? ¿O lo están diciendo En modo meme Porque Porque suelo dejarme cosas Creo que ya sé Donde decís Aunque no sea cierto Aunque me estén cargando Voy a bajar porque hay una parte ¿Tu cueva? No sé, pauno Tenía su culo en mi cara Sí Sabía que era ahí Como no vi que Creí que era un camino alternativo Pero luego vi que no se unía Te referís a esto, ¿no? Debería preocuparme de algo más Acá adentro ¿Puedo mover esto? Registro El programa Del coso Ni siquiera le dije Es para hacer la munición De lo que estoy usando Justamente ahora De 10 Thank you La foto De llevar a Prime Ey Pensé que iba a estar compartiendo Fotos de mi amorcito Con ustedes Voy a subir Más o menos por acá Ahora sí Las mejoras Yo insistiría Con el lanzallamas Yo creo Tengo 3 nodos Capacidad 2 3 Que no quiero quedarme sin Porque el otro de daño Uh Mirá No puedo subirle el daño De acá hasta el final Solamente puedo subirle La recarga La duración Capacidad Pero no el daño Me falta poco para llevar a normal ¿Cómo se siente? Saber de que va a salir la Prime Ya Bueno igual falta mucho O sea Me alegra que la presentaran O sea Que la fijaran Va a salir y va A fin Pero Tiene pinta De que más lo hicieron Porque no tenían que postrar Aunque tampoco lo necesitaban Porque bien que sacaron Dos Actualizaciones Gordas Seguidas Capacidad Este no mejoré nada Mirá Capacidad No tengo nodos Quizás me arrepienta Pero ya está hecho El daño ya está hecho No hice la aventura todavía Porque tenemos que construir Cosas en el O sea que pasa Que yo generalmente Tengo que grabar eso Bueno Voy a ver Me cago Me cago Voy a ver Bien ¿Esto para qué es? ¡Apa! Se ha caído Activar Comprobar Engranajes Es para usar La cosa Esta Es para usar Esto No 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 Una gallita salada ¿Cómo estás? Directo Pero luego Pensé que Había que construir Cosas Y la gente Bueno Pusimos a hacer El El dique seco Y había que Aportar La gente del escuadrón Tenía que aportar Para construir el cefalón Y recién ahí empezaba El tema De la aventura Si lo hicieron ahora Puede que después de Space haga un directo De Warframe Y jugamos la aventura O sea que tengo que grabarlo Porque quiero Quiero subir La aventura En la cuenta Partner Y luego ya Cuando salga en consola Jugarlo en el camino Al tema Él lo estaba haciendo bien ¿No? Era hacer esto Y mantenerlo ahí Tiene tres muertes seguidas Todavía no hay muertes injustas Me tomó por sorpresa Algunos enemigos Que antes no te hacían InstaKill Y que ahora Básicamente son Solo InstaKill Lo estoy haciendo mal Este no lo puedo bajar Avería Quiero terminar el trabajo Mientras te escucho Bueno voy a ver Me voy a comer algo Cuando termine esto Y luego vuelvo Va a ser ahí medio tarde No creo que haya mucha gente Pero Lo bueno es que Bueno Lo jugamos Si se puede Y grabo para subir a YouTube ¿Les parece? Ey Junkies de Warframe No es esto Creí que entendía Lo que tenía que hacer Todo es tan raro para mi ¿Viste lo de la quest? Sí No lo hice todavía De eso justamente Estábamos hablando Ahora veo si Si ya está todo en el Ya está todo hecho En el dojo Lo hacemos ¿Qué es eso de abajo? Ah yo vine por ahí creo Se bloquean trajes Al estilo Shepard Ah mira Más effects 2 Tengo Porque lo regalaron Una vez Me faltan partes Imagino que las partes No deben estar muy lejos ¿No? Vamos a construir uno Esto va acá Ah Ah ¿Por qué herita así? O sea Acabo de heritar De una forma muy graciosa ¿Cómo? Oh my Luego Este no Sí pero A ver Si las partes Importantes Yo voy a quitar esta parte ¿Puedo quitar? Si yo hago esto Y lo tiro a la mierda ¿Qué pasa? ¿Cómo el juego me dice Acabaste de perder? Ah No lo puedo sacar De la habitación Es súper ilógico Pero Uh Están rotos los trajes Qué mal eso ¿No? Estoy poniendo así Hermano Que a este Le va a faltar también Partecitas Y está ahí como que Hola Traje esto ¿No te gusta? ¿No? ¿A vos? Tampoco Ah Ahí dice Mirá Acá falta una rueda Acá falta un 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 coso El coso ese Es Este No El coso ese Va acá No Pero Tomá Eh El coso ese Es Este No Está Está muy Está muy oscuro Acá Porque no hay Un interruptor Para prender La luz El coso Tampoco ¿Vale? No hay Ok No hay Ah No hay Un 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 ¡Ah! Esta es tu opinión con respecto a llevar a Prime si me la pone palote. Dead Space es de Bioware. No. Dead Space es de Visceral. Visceral Games. Todas las piezas se parecen. Toma. Hay cabillo, mira. Listo. Solucionado. ¡Vamos! ¡Vámonos! Esto es una aventura. No me spoilees nada, please. Tufillo. Hazla tú ahí, contentito. Esto no puedo levantar. Esto. Esto sí que va. Esto va acá. Si vos lo forzás un poco, entra. Mirá. O sea, ahí. Mirá. ¡Listo! ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ya no cabe porque es un boludo. Ok. Ok. Este estrozo ahí que nos quiere... Nos quiere colaborar. ¡Oh! 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 Vamos a ver. Toma esto. Toma esto. No tenés nada más para mí. No. Ah, soltame. Me voy. Me voy. El ingeniero. Se me movió todas las tetas. ¿Creías que te iba a estar tan mal? Sal de mi cabeza. ¡Tú no eres Nicole! ¿Qué soy? Pobre tipo. Estoy bien. Por favor, que sea un... Un paseo tranqui. Hola. Entre muchachos. Vamos. Esa. Cara de zanahoria. Pobrecito. Actúa re bien. Estrozo. ¿Qué pasó? Hice cosas. ¿En serio? Hice cosas sin morir. Epa. Se te buguea el pelo, mira. Todos los que iban a bordo murieron. Un ataque terrorista o algo así. El pelo. Ubisoft. La Rayquens. ¿Cómo qué cosas? No te puedo contar. ¿Cuánto te apuesto que es una masa sin forma y pestilente? Estrozo. Confío en ti, eh. Cuidame la malocha. No. No. Esa. Está todo controlado. El Ishimura. Me encanta porque a lo alien, ¿no? La nave espacial donde todo empezó tiene como un nombre de... Empresa japonesa. En Alien era... Algo de Yutani. Pero no sé qué cosa. ¿Western? Puede ser. Uy, sorry. Le di al micrófono. Todo está bien. Dale, go. Bien. Hay cositas de estas que explotan. Y este es el típico lugar donde están los pollos, ¿no? Ahí sí. Yo conozco esto. Dale, explotá. Dale. Pumba. No, si yo me sé esta de memoria. ¿Puedo agarrar esto? Dale. 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 Gracias por el loot. ¿Por qué le gritaba? Dale. No creo. Ellos no suelen regalarnos Prime. Pero... probablemente... les pueda regalar uno de ustedes. Y eso va a estar bueno. Falta mucho para que salga, ¿no? Pero... En cuanto sale... Voy a ver que hago. No lo escuché. Bueno, da igual. Acá son las 10.22, exactamente. Ah, este jueves. Este lunes también tengo sorteito de... Algunas cositas ahí. Prime Vault y otra sorpresita. Oh, recoger lo que tira. Nooo, me salió mal. Pero... Igual ya vi el bicho, eh. Estoy poniendo en cámara lenta. Dale, vengan. ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡No! ¡Vengan! Llega momento que la propia adrenalina te hace perder el miedo. La propia adrenalina te hace perder el miedo. Es como que crees que vengan todos juntos mejor. Mejor. Mejor así. Apuesto que hay más. Me parecen. Se me antojan poco. Un poco. Mmm. Salgan todos injustos. Me da igual. Me da re contra igual. Es acá. Estaba re lejos. Que mentira. Re lejos estaba. El Sebastopol. Un poquito. Nunca en la vida. Nunca en la vida. Carga, 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 carga. Dale. Mira como me espía. Sucio. Oh yeah. Está muy bueno. Está muy bueno. Déjenme. Nunca en la vida. Munición, munición. De hecho puedo recargar esto ahora. Papelito. Muerte en nueve capas. Jamás. Bueno, jamás no. Dentro de un rato. Pero todavía no. ¡Ah! Este me gusta. Este me gusta a mí. Este me gusta a mí. Este. Dale, dale. Porque está kill ahora en este juego. ¿Te parece injusto? Pues lo es. Ahora en esta versión de The Space. Este bicho insta kill. Interesting. Porque podemos ir hacia atrás. ¿Con qué hacen la musiquita? Esta que hace... Pero tiene buscadores. 3000 de esto. Botiquín. Ok. Ok, 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 ok. Oh yeah. Baby. Bueno, pero a partir de ahora no muero más. Después de este pasillo. A partir de este pasillo. No muero más. Voy a ponerme esto. Emojo nunca cumple sus promesas. Tú me agradabas, ¿sabes? A partir de esta mierda. Muere, muere o qué? Arriba hay otro. Qué malacita está, boludo. Opa, eh. Un pasito pa' delante, María. Espera a que se decida a explotar. Matarlo así, ya está. Seguimos confiando porque lo queremos. Ah, qué tierno. A ver. Son como granos de pus, pero peor. Sí. Proyectiles buscadores. ¿Qué onda los proyectiles buscadores? ¿Valen la pena? Voy a hacer uno de estos. Voy a vender esto. Y esto. Entonces, esto es munición lineal. Voy a venderla. Necesito la munición de rifle impulsos y... Más combustible. Nunca usé eso. Bueno, yo no empezaré a usarlo. Si ustedes no lo usaron es por algo. Y... Ahí. Ahí. Es que... ¿Cuánto tengo ya? 150, 50... No. Estoy bien así. Voy a dejar espacio para... Juntar cosas. ¿Tu potable de plasma? Ahí no. Ahí se queda. Oh, tenía munición ahí que no vendí de esa. A base de patadas. ¿Se puede? Qué épico sería. Un tentáculo gigante bloquea la puerta del transporte. Está enrollado a un gran depósito. Un depósito grande? Tritiduro de nitrógeno. Eso explotará si se sobrecalienta. Genial. O sea, ¿cómo sabía? Le dije que era un gran depósito y ella automáticamente sabe que es lo que... Qué mentira. Ay. Oh. Hoy. Ah. Esto no parece seguro, ¿no? No voy a morir, ¿no? No voy a hacer pumpi. No tengo más. No tengo más. Ah, ahí está. Ay. Te esperaremos más adelante. Vale, te veo. ¿Podrían esperarme ahí y yo vuelvo? ¿Podrían esperarme ahí y yo vuelvo? Me están esperando. Voy a llevar esto. Bien. No. Vale, Eli. Prepárate. Uno más. ¿Qué? Estás loco. Peje del medio. Si lo activas, carbonizará todo lo que hay aquí. Así es. Dile a Stross que aguante. Allá vamos. Esto es mala idea. ¿Qué le decía ella? Tiene pedazos de personas. Tiene pedazos de personas. Quieto. Es un cúmulo de gente. Cuidado. De los agujeros de las paredes salen más. No. 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 Esto es básicamente como luchar con el Teno. Eh. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué torre! ¡Qué torre! ¡No! ¡Ups! Ok, ok. ¡Ay! ¡Puss! Me parece raro que no me pongan dos juntos. Estos son tan forros que lo van a hacer. Al final. Al final. Listo, llito, llito de streams. Que va. Todo esto va a explotar. ¡Sube! ¡Rápido! ¡Ya voy! ¡Para qué tiro esto! ¡Ah! ¿Dónde? 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 ¡Tengo que subir! ¿Dónde subo? ¡Ah! ¿Dónde subo? ¿A esto? ¿Está atorado esto? ¡No! ¡No hay por acá! ¡Ah! Ahí está. Ya lo vi, ya lo vi. ¡No, no, no, no! ¡Dónde subió Ricardo! ¡Apurate! ¡Ascensor! En dificultades altas. ¿Vos me estás diciendo que es normal? ¿No es una dificultad decente para jugar esto? ¡Vamos! ¡Vamos! Básicamente, es yo dentro de mi cabina. Así es, tal cual. Afuera hay fuego y me estoy asando. ¿No? 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 Para utilizar el haz solar. Hay que detener el transporte. ¡Ahora! ¡Mierda! ¿Cómo adivinó eso? Mente de ingeniero. ¡Cúbrenos! ¡Hasta esa estación! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Tú hazlo rápido! ¡Obedece! ¡Eres mujer! ¡Pelishimura! ¡Si los anclajes gravitatorios siguen operativos! ¡Puedes atrapar el sector gubernamental y arrastrarlo! ¡Es ridículo! ¡Si consigo alinear las vías unos segundos, podrías hacer cruzar el transporte! ¡Prepárate! ¡Y cuida de estos! ¡Isaac, no! ¡Es una muy mala idea! ¡No te vayas! ¡Tengo un montón de malas ideas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy buena respuesta! Te voy a decir una cosa. Cuando yo te digo... ¡Ah, qué pesado! No, si yo... Si yo pudiera tomar la decisión, le haría caso a la mina e intentaría buscar otra forma de... Pero Isaac... Isaac es Isaac. Él tiene dos formas de hacer las cosas. La mala en la que mueren todos. Y la menos mala en la que mueren todos menos él. Yo prefiero vivir. La carga de arma. ¡Bienvenido a The Space 1! ¡Oh, no! ¿Qué, me van a hacer recorrer zonas del primero? Esto se pondrá feo. ¡Basta! ¿Por qué son así? Tengo un escorridor y voy a usarlo. Se empiezan a escuchar las voces como antes. Capítulo 10. O sea, es que no me creo... Eli, estoy dentro. Aún debería haber un ordenador en la sala de vuelo. Comprobaré el estado de la nave desde allí. Estás bien. Pareces algo nervioso. La última vez que estuve aquí, las cosas no fueron muy bien. Escucha, te llamaré pronto. A esto me refería, justamente. Mira cómo estaban arreglando. No me creo que el tipo esté tan tranquilo. Por el significado que tiene esto para él. Pero ahí está, al menos. Es verdad, la última vez que pasamos acá... Empezó el desastre. ¡Qué revija! Por favor. Oh, lo han aislado todo. Se han intentado controlar la cosa y no les fue muy bien que digamos. ¿Estoy en lo correcto? No me acuerdo de nada. Sigan los trabajadores. El encargado de la nave después del uno. Sinceramente me parece que... A esa que está demasiado cuerdo para todo lo que pasó el pobre tipo. ¡Mirá! ¡Claro! Acá es donde empezó todo. Yo estaba metido en un lado y acá salían del techo y mataron a todos los... A todos no, bro. Lo recuerdo como si hubiese sido hace un par de clásicos. De Twitch. Pero yo soy un macho alfa forjado en las tiendas. Pasa que... Es un recurso bastante obvio eso de usar el... En la anterior, la anterior experiencia para meterte miedo. Espera, a ver. Me acuerdo de esto... ¿Se acuerdan, no? Yo había... Hecho esto... Gravedad y soporte vital en reserva. Sistemas primarios... Acá habían muerto todos. Centrifugadora principal inactiva y pendiente de reparación. Mierda, eso me había parecido. ¿Qué? La centrifugadora está averiada. Voy a tener que bajar a ingeniería. Para. Esto será interesante. No tengo ni idea. Ya te lo diré. Ahí. ¿Te pensás que no vi esto? ¿Te pensás que no vi esto? No es por acá, ¿no? No. ¿Por qué me estás poniendo este camino entonces? Registro. ¿Qué diablos necesita? Papel y género y género y género y género y género. A ver si... Quinta semana seguida. Filipella atasca. Dos retretes. Estamos en el espacio. Por el amor de Dios. Tenía esa atasca. Alguien tiene que quedarse en el paseo espacial y llenarse. Uh... La caquitis. Por cierto, en la cuenta del camino de Teno me salió un... Esto es un baño. Créditos para mí. Me salió un leech muy fachero que tiene una... Un casco. Tiene el casco puesto, la cara tapada. Sonoro. Oigo cosas en las paredes como alguien rascando. Si hijo de moverme se detiene. Me vuelvo a mover. Espera un poco. Y vuelve a empezar. Hoy me siguió hasta donde yo iba. Justo bajo mis pies como si me acechara. No lo soporto, tío. Esta nave está maldita. Aquí hay una maldita. No, pobre tío. Voy a solicitar un traslado. Y tú también deberías. Siento trabajar en D. ¿Qué es lo primero que propondría? Lo primero que propondría es... Una proposición de matrimonio. No, no, no. ¡Ah, bienvenido a quién! A Steve. ¿Esto no? No. Estoy muy cagado solamente porque es la nave del uno. O sea... Ya pasamos una cantidad de sustos. Pero aún así es como que no... Es buen... No lees esto. No lees esto. Qué molesto, bro. ¿Por qué todo es tan estrecho? ¿Por qué todo es tan oscuro? ¿Por qué la cámara está tan cerca? Yo te voy a responder por qué. ¿Por qué me quieren asustar? Se me derretó esposa muerta. ¿Qué te parece? ¿Sabes lo que tienen estos juegos? De que... Ah, y aquí es donde se volvió la puerta por el tema del vecino. ¿Se acuerdan? Lo que tienen estos juegos es que se... ¿Cómo es? Los bichos están encriptados. O sea, hay un script... Escriptado sería. Hay un script donde están ahí y vos pasás, te asustas, en fin. Pero no tenés formas de encontrarlos sin que ellos te vean. Están hechos para asustarte. Básicamente. Me voy a poner... Tengo tres. Uno... No voy a llegar. Pero no importa. Voy a parar el camino. Quiero... Ustedes me dijeron que estaban buenas. Que zafaban, al menos. Yo no vi. No, es otro juego. No creo que... No recuerdo de esto, boludo. Que recuerdo del vecino. No, las físicas estaban rotísimas del otro juego. Te odio. Acá está todo tapado. Hay demasiado tiempo de tranquilidad. Yo voy a tomar un Tere. Sí, voy a esperar que baje mi ritmo cardíaco. A cero. A cero y muera. Este es un buen uso de las físicas, señores. Un video mostrando los puntos claves de los mapas de espionaje. Warframe. Sin Ibarra. Sí, ¿no? Sí, hay muchos caminos. Pero he visto mucha gente que... Que la banquea ahí. Lo que pasa es que yo no soy mucho. Hacer tutoriales, la verdad. Que todo el mundo hace tutoriales de Warframe. Y entiendo que es útil. Pero no quiero hacer lo mismo que los demás. Gracias por el loot. Uh, ya sé. Gracias por las risas, eh. Gracias por las risas, eh. Ten confianza en ti. No retrasen lo inevitable. Es que... No tengo maestro ladrón, así que... Me limitaré a abrir solo ese. Por acá nada, ¿no? Todos sabemos que vas a morir. Sí, que me encanta. Tiene un público maravilloso. ¿Puedo? ¿Puedo bajar? Y apuesto que es lo que quiere que haga. ¿Por qué puedo ir hacia atrás? Para escuchar a mi esposa, ¿no? ¿Para qué... Querría ir hacia atrás? ¿Para escuchar a mi esposa muerta? Por supuesto. Obviamente. Para munición también. Ah... Audio. ¿Cómo pasa el largo de esta puerta? ¿Esta puerta estaba cerrada cuando vine por acá? Ah, no. Por acá vine. Estoy muy mal. Me gusta porque... No, no me gusta en realidad. Lo estoy pasando muy mal. Pero... Ustedes se imaginan... Si se mandara una misión así, una aventura así en Warframe. La de Arrow sí estuvo... Para los estándares de Warframe era bastante terror. Pero... Es que podría haber sido mucho peor. Yo no la voy a jugar. O sea, no la voy a jugar. Voy a mirar así en el codice y... Buen día. Y me voy. Y ya está. Lucas. Noches no malas para todos. Me duele mucho la nuca. O sea, tengo todo duro esto. Ok. Ok. Y ya está. Y... 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 ¡Ah, dios mío! quieto ahí cuando te estoy pegando te quedas quieto ¿me entendiste? ok bueno ya está o sea ya está está bien ya está o sea es como vos estás esperando esperando a que te asusten porque sabes de que va a haber bicho el hecho de que te aparezca un bicho te confirma de que no estás asustado al pedo yo lo tomo así uy estabilizador eso me dice que lo voy a necesitar ammunición dale vos dale dale que va voy a recargar esto dale vení sucio siempre que mirar hacia atrás también por las dudas vale vengan que ah lo sabía lo sabía epa eh esa oa ahí tirado puedo jacar esto mientras me va a interrumpir el bicho vale que viene está atrás mío dale con toda la paciencia del mundo no yo te estoy escuchando respetame vale go es esto o un nodo el nodo si que quiero si que quiero esto lo vi oscuridad de mierda dale go 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 suba 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 no puede subir el eh calculo yo no puede no trepa ese tú eres el faro que ilumina el mundo que carajo dale si ay claro que si estoy está jugando normal pero por supuesto pero por supuesto o sea usted mirá le hace la gente que cree que la dificultad es sinónimo de diversión pero qué carajo obvio que jugar es normal es como que estoy jugando en fácil básicamente para ustedes y eso no es así yo la paso mal con los sustos el hecho apuesto si lo jugaba en fácil de todos modos igual le iba a pasar mal porque son miedos tengo para vender cosas vender vender esto es de tecnología vender para ir al tema quizás le compre un nodo va a tener dos nodos hola Blackfabry cómo estás todos ustedes pasaron esto en dificultad alta le resulta más divertido jugar así por qué les gusta la dificultad es como que alguien le invita a jugar al fútbol y le dicen hey pero nosotros ¿sabes qué? jugamos descalzos y la cancha cubierta de vidrios porque así es más divertido no jugar al fútbol es divertido a mí no me gusta pero a ver es un ejemplo nunca jugué a The Space ah ya de acuerdo quiero pasar en difícil me alegro sonoro soy pobre no es excusa yo estos juegos jugué truchos sin problemas cuando no hay plata igual podés jugar cuéntaselo bien gameplay ahora mismo estás jugando conmigo el 1 es todo gratis o sea yo lo tenía gratis y The Games lo regaló en un tiempo y este me salió en pesos argentinos como 140 encima podría haberlo jugado trucho porque la estoy pasando mal y acabo de pagar para pasarlo mal ¿eh? ¿qué te parece? compro una tostadora pero los juegos son viejos o sea se ve bien creo considero que este juego se ve bien gráficamente pero se ve bien sobre todo porque es porque son pasillos cerrados pero el juego no pide tanto no sabría decirte los requisitos ahora pero no pide mucho más que el 1 y son se ven bastante bien los dos para la época yo no encuentro no encuentro satisfacción en los juegos por la dificultad sinceramente nunca te recomendaría un juego porque es difícil te recomendaría por otras cuestiones pero eso es cosa de cada uno evidentemente esto no sé no sé si seguir mejorando gastando nodos en esto porque el siguiente de daño está al final mira todo lo que tengo que pasar sin embargo este este si tiene daños intermedios ahí voy a dejarlo así porque no quiero gastar los dos nodos y quedarme encontrarme una puerta cerrada o algo sube la armadura pero pero ya vieron que el daño lo estoy trancando bien todavía y tengo bastante medicina me acuerdo de esta parte me va a pasar lo mismo que la última vez ¿no es cierto? ¿vas a reciclar el mismo la misma situación en el juego? eso me estás queriendo decir está descontaminando en teoría pero no eh me sorprende ok a la vuelta seguramente que si lo hace no está abierto ese acabo de verlo ahí veniendo esa está apurado está apurado me queda un bebito o se murió porque le llegué a disparar a a a lanza llamas Epa, epa, epa Se me enfrentó uno ¿Ya está? Ok Me acuerdo de esto, chabón El gusano este murió, ¿no? Bueno, igual pueden hacer otro, supongo Me recarga un cachito más rápido esto ¿Qué posibilidades hay de que el gusano Estaparezca de nuevo? Porque eso sí que era un Era un incordio Es donde más me comí muertes injustas Aunque ustedes no quieran Reconocerlo, eran injustas Lo eran Nos vemos Dale, tupito, nos vemos Si tuvieras un hijo, una hija Polibara, Polibara y Warfen, ¿sí? ¿Por qué no? Obviamente que sí Siempre está eso de que, bueno Uno nunca sabe cómo va a ser cuando sea padre, ¿no? Pero Por algo los juegos tienen clasificaciones Y sería muy Hipócrita a mi parte Darle que juegue Warfen Por más que no sea un juego Estrictamente violento Sabiendo de que no es para chicos En sí, 13 años creo que es el Pero A ver, yo Yo me crié jugando Doom Y jugando Quake y esas cosas en Cuando era chico, muy chico ¿Se acuerdan de esta parte? Esta parte fue donde morí Donde tuve la primer muerte En el anterior Y fue Muy ridícula Intento no recordarla Puesto que hay clip de eso y todo Esto no funciona Ok, no está funcionando Pero estoy en gravedad cero O sea que podría ser esto Déjenme ver Miren ¿Qué hay acá? ¡No! ¡Ay Dios! Voy a cambiar a esto Porque si no Tuve una muerte tonta Esa sí que fue tonta ¿Esto qué es? Voy a tener acá Mi segunda muerte tonta ¿Y te das como Flander? ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Voy a tener acá Mi segunda muerte tonta Estabilizadores ¿Por qué? Déjenme ver Estabilizadores Ya Voy a morir de nuevo No sé ni cómo No sé por qué Pero hay que asumir el destino Yo creo Ok Tenía energía La veo en nueve Hasta luego no hubo muertes injustas En este juego No quiero que esta sea la primera Ok Un besito Abajo No esto Está apagado Me está faltando Más pilas de estas ¿No? La muerte del tutorial Sí, porque se puede morir En un tutorial Un tutorial te enseña De que De que el juego es Violento ¿Puedo bajar acá? Este agujero Debería decirme algo ¿No? Algo del pasado Me encanta eso Me encanta Me encanta cuando Veo conexiones de tubos En los componentes que flotan Creo que puedo encajarlos En sus tomas Me encanta cuando Tardas un poco Y entonces Él hace de cuenta De que le llama a la chica Para contarle Lo que está pasando Y re mentira No entendí lo que hay que hacer Claro Yo tengo que ir uniendo Los tubos No es solamente Colocar y ya está Porque Debería llegar Igual no está No, igual no está Ok 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 Voy a volver a esto Si En el caso Puedes morir En el tutorial Es verdad No es cierto Creo que en cualquiera De ellos Inclusive Miren eso Ya hay la vedad No, o sea No puedo despegarme Ok Estivado A causa de la muerte Alguien dijo 9 Nadie dijo 9 La gracia es que no confían en mi Y en mis habilidades He demostrado En múltiples ocasiones De que soy capaz Soy muy capaz En este juego No Te puedo creer Que mentira Que mentira De 10 De 10 O sea Para Tenemos que reconocerle Tenemos que reconocerle Tenemos que reconocerle El hecho de que Cuando entré En el pasillo Lo primero que recordé Fue el tema Del gusano Y ustedes saben Que yo dije Pero este gusano Ya lo maté ¿Será que puede aparecer De nuevo? Y encima Pasamos por una cantidad De lugares Pasamos por esas cosas Que descontamina Que ahí se llenaba De bichos Y que se yo Yo dije Van a repetir Debo tener el mismo chiste Y era como que Estaba esperando todo el tiempo De que Me atacaran Los bichos En el mismo lugar Como en el 1 Y en todos los momentos Era como que No, no aparecieron No aparecieron acá No aparecieron allá Y de repente De 10 De 10 Muy, muy loco Muy bien hecho Está jugando realmente Con el trauma Del anterior juego Pobre tipo Chabón Pobre tipo Lo más gracioso Es que vos jugas El 1 He activado La centrifugadora Me dirijo de vuelta A la estación De monorail Bien Casi no ser desconectado Del rail magnético Manténme al tanto Dale Vos jugas el 2 Perdón Sin jugar el 1 Y probablemente Esto iba a ser un susto fácil El típico susto fácil Tengo que entrar acá ¿No? O sea Voy a ir para allá A ver qué hay Ni va a tener mucho sentido Realmente está hecho Para la gente Que jugó la anterior Atrás no, ¿no? No Lo hubieras llamado injusto Nada Pasa que esa vez Esa vez No me dejó recargar Que me acabaron las balas Y no me dejó recargar Eso fue lo que pasó ¿No volvías al monorail? Regresa hasta el túnel Del monorail Muy bien Ya voy de vuelta ¿Por qué me dice Lo que tengo que hacer? O sea Déjame Yo voy cuando quiero Y como quiero Se me acabaron las balas De esto Por boludear ¿Dónde está el botiquín? Ah, le agarré ¿Qué onda? Las minas de aquí Hay miedo De que yo me Me traume No puedo evitar luchar Voy a evitar luchar Me asusté De una sombra De mierda Creo que no entran Y acá van a poner seguro Ahora sí Ahora seguro Mirá Me está esperando De ahí Vale, vení Estoy rodeadísimo No ¿Por dónde entraste? Estoy rodeado ¿Qué onda? Sin cabeza No tiene cabeza La señora ¿Para qué quiere? Te tardaste mucho Computadora ¿Te pensás Que no me doy cuenta Que estás aliada Con ellos Es negro aguanta más Ay, esos chistes Por favor Iguales, gracias Estos son niños Transformados En ti No No Yo creo que le clavó Y le estamos queriendo matar Y llego Están los dos ahí En la cama Oh yeah A ver Hay de Una, dos, tres No voy a llegar Siquiera A esto Necesito No Estos tengo puesto Ah, tengo puesto Estos Necesito Este Todo está bien Hay pensamientos Los tuyos Pero ahí El argentino Te la quita Me da igual Acabo que ni quería No, no Bueno, pues sí No vi No vi la entrada Dale 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 ¿Vos estabas esperando En serio De que yo venga Y me pare Encima tuyo Esperando De que no revivas? Taba en un menú Dale Taba en un menú Uy Vamos dos horas y media A ver No, pero dos horas Catorce de grabación Así que vamos a jugar Unos veinte minutos más Al menos Tengo que ir a comer Voy a comer Y después vuelvo con Warfinox Está Vamos a ir viendo Quien está Está Felipe ahí Está Kodek Están todos jugando Warframe Así que Están todos Warframe Meando Me uniré a ellos Diez Ah, no Esperá No, esperá No hay más acá ¿Qué voy a subir? Oh Me falta el tela Isaac Por eso no aguantas ¿Te das cuenta? Tengo una tienda ahí Pero no creo que tenga nada Como para vender ¿No? Tengo munición Tengo Y tengo una Voy a acceder solamente Para que se me vaya El Esto En el diagrama Entonces ahora Vendo Esto Y Ya estoy Tengo más botiquines Que otra cosa Más botiquines Que munición Así que vamos a comprar munición Aunque seguro Lo voy a encontrar Por ahí Pero no quiero Confiarme Ahí Por ahí Hola Trufito Volviste Sos muy loco vos ¿Eh? Cómo te vas y venís ¿Eh? Ja, ja ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó con la luz? Me fui a cenar ¿Qué comiste, Trufito? No Con el lanzallamas No se puede competir Así de simple Very best Y había lanzallamas En el 1 Pero ¿Qué onda? Funcionaba Distinto No lo probé Porque Los stunea O sea Los deja Agonizantes Y eso ayuda Entraron en mi En mi trencito ¿Cómo se atreven? Permiso ¿Qué? ¿Qué? Es salvaje en la cama Joder Va a funcionar No dudes de mí Epa, epa Un contagio Pero si Se contagia así ¿Puede pasar eso? ¿Qué pasa? Reset Voy a su El primer El primer Eso De ti El primer El primer El primer El primer Hay un láss El primer es fácil de encontrar ¿Qué? ¿Qué? Viva, viva Viva, viva Viva ¿Qué pasa? Viva, viva Está muy bien hecho La Ignis Qué bonita decoración Claro que sí Te inspira una confianza Mira Recuerdo este lugar Todo está hecho Para que yo La pase mal Más recordando Y preguntándome ¿Será que me van a poner Las mismas trampas? Ah, llego a estar ¿Será que van a jugar Las mismas malas pasadas? Yo me metí acá Y congelaba al tipo Y seguro que sí Porque estoy viendo acá esto Ah, qué mentira Está lejos ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? Decidense Vamos a hackear esto Alcance por ahí Está un poco roto El rango Señora Este no 10 minutos más ¿Dónde está? Parece que vi otro Parece que vi dos A mí no me engañas Tu pestaña A la mañana Ay, Dios Oh, esto quiero Para mí es que Me lo guardé en el bolsillo ¿Para qué subí Si acabo de empezar acá? Vea Acá es donde salía La invención del tipo ese O sea, estoy recorriendo Los mismos lugares Pero en reversa Hola No me interesa No me interesa En serio Me da igual esa señora No es mi mujer Vale, quedate hablando sola Fea Estoy andando bien Sí No me interesa Ella no es mi mujer Sí Hola Yo también tiro cosas Mirá Vamos a jugar a quien tira Más feo Las cosas Calera de mierda Troll Me va a joder Cuando tenga que escaparme Ya van a ver Ya van a ver Para hacer herramientas Hacen ruidos Raros Feos Ah, chú Vale, vení No vos, no No vos Ven acá Ven acá ¿Quién es? Uy Ah, cómo me da esto a mí ¿De dónde cayó? Para mí que spawnean Al lado mío Ya está Hay otro Un blooper Hola Ángel ¿Cómo estás? Quien controla el tiempo Controla Todo Ay Ahí vas Por suerte Están dando munición De esto Que es lo que necesito Es tan fácil Como quitar esto ¿No? Correcto ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Eh! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! Munición quiero Medicina estoy bien Munición me gustaría Crédito Crédito Esto está cerrado ¿Disfrutando de este hermoso juego? ¡Ah! ¡Claro que sí! Apunta con los brazos Para ahorrar munición Ah, cierto Me olvidé de eso Eh ¿Por qué no evitó Esas ocho muertes? Porque quizás Quería morir ocho veces ¿Cuál es el ¿Cuál es el problema? ¿Es decir que todos los aparatos Del uno Están exactamente En el mismo lugar? No es OP ¿Viste? No Hay que cortar Y controlar Sobre todo eso Eh Los módulos Me gustan estos módulos Me gustaría Igual está casi al máximo Así que medio que Medio que me Daño Tengo dos caminitos Pero no quiero gastar ahora El único nodo que tengo Me voy a cruzar seguramente Con alguna puerta cerrada Me voy a arrepentir Como esto de acá Por ejemplo A ver El juego quiere que yo vaya hacia allá Pero Ah Para acá Jojo Solo cosas buenas Help Solo cosas buenas Pueden esperarme En esta habitación Como un botiquín Como Otro botiquín Muy bien Más botiquines Y ya estoy lleno de botiquines No puedo llegar a esto así Dame otro botiquín Gracias Ya no puedo llegar Me arrepiento de lo que estamos en nuevo Vete a la asesina apuntar ¿Qué hace? Ah Para recargar eso O sea Que ahora Debería tener lugar para Ah no Porque se ve que tenía Está queado ¿Qué me parece el diseño Ibarra Prime? Me parece Una de las cosas Más bonitas Que he visto en el juego Me hace recuperar Me ponen a Ibarra Prime En el siguiente año Y que no pongan más nada En todo el año Me da igual Ya está Tengo Ibarra Prime Es todo lo que necesito Ok Tengo eso para vender Voy a hacer lo primero Encima de traje No voy a chabón O sea Ahí hay intenciones Digital Sabe Ya sabe Digital sabe Entonces Pa Tus Trush La cantidad de botiquines que tengo Qué exagerado Pero necesito Pero necesito Voy a comprar un nodo Pa' tenerlo Por las dudas Voy a comprar Combustible de esto Este no Combustible sí La semana que viene No creo que la semana que viene Pero Existe Es real Es la siguiente Es bonita Ya está Me ofendió muy fuerte Allgamer Leí el tweet Allgamer Me ofendió muchísimo Lo voy a bloquear Voy a crearme otra cuenta de Twitter Para agregarlo Y lo voy a bloquear Con esa cuenta Pero qué tip Allgamer ¿Qué le gusta? ¿Qué Warframe le gusta a él? ¿Qué dijo? Dijo de que Esperaba algo Bueno es cierto Lo que dicen De que quizás el diseño Está desaprovechado Porque Ibarra es una cazadora Estaría bueno que sea temático ¿No? Ibarra ahora mismo Es una medusita Vestida de novia Sexy Y ya está Es que me da igual A mí me da igual Porque la skin Delax de Ibarra Es horrible La skin delax De Ibarra Es horrible Entonces Es cierto de que Los Prime Para mí Los Prime Deberían Exagerar el concepto Del Warframe Y dejar eso de Ibarra vestida de novia sexy Para una skin delax Pero como la skin delax Que le tocó a Ibarra Es horrible ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Apagado ¿Por qué? ¿Por la gravedad? Tras de la panera Hay un supuesto Tras de la muerte Un viaje temporal A mi vista En el momento Te llevaste No me conmiguerás Porque insistes En que esos desagradables recuerdos Son culpa mía No se trata De la skin De la ishaq Se trata De ti Vamos a ver Irme con sus palabras Si yo simplemente No me detengo No puedo hacer eso Me voy a la mierda Caminado Estos bichos Muerto Queda uno vivo ahí Pero prefiero No acercarme No enfrentarme a él Si no es necesario Saliendo de gravedad A cero Objetivo completado No has muerto Ese es el objetivo Me acuerdo a este lugar Sabía que iba a pasar eso Para hacerme sentir mal Todo el tiempo Muy bien La nave está maldita O soy yo Acabo de ver Las pituzas Caminando Se arregla con esto ¡Bacho! 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 ¡Bfo! Otro Están los pollos Te estoy viendo Vale Siguiente Siguiente Audio Gracias por el loot Mil gracias ¿Qué te parece Half-Life Alyx? Lo voy a hablar más detenido en el podcast Del lunes Deberíamos estar Charlando Eso va a ser largo el podcast Hemos bloqueado el acceso a tu equipo de investigación Y los sustituiremos con especialistas Del gobierno de la tierra de inmediato Pongas en contacto conmigo cuando llegue al día ¡Hallaste, eh! ¡Hallaste, tío! ¿Qué te parece? ¿Cómo se siente? Soy tan manco Te subestimé, pollito Coco Vení Vale, vení Te estoy viendo No conmigo Carletitos Jamás entenderé El afán de escupir Es una Es un arma Es un arma tan buena como cualquier otra Me acuerdo de esto ¿Acá no hay la vedada? No, sí hay la vedada No, era de poca hablando de vara prime Puede ser No se lo merece acaso ¿Acaso se merece menos? ¡Maldita sea! Y otro atrás, por cierto Ahí era de los escupitones Es escupitones Es un arma de escupitones Muerte Esto Interesante Uy, esas sombras, amigo ¿Qué pasó ahí? Bajó el presupuesto ¿A qué para guardar? ¿Cuánto vamos? ¡Ey! Dos horas treinta y cinco Vamos a dejarlo exactamente acá Encima que encontré para guardar Señores ¿Cuánto he muerto? Ocho veces Creo que he llegado al cupo No, para Vamos a ser realistas Voy a morir más o menos unas diez Ese es mi promedio Hasta el final del juego Así que Porque creo que estoy bastante preparado Como para no Creo yo Más de diez no Hasta la diez Me voy a comer Y luego vamos a jugar Warfen A ver si se puede hacer la aventura Y si no al menos vamos a recolectar Los materiales nuevos Y esas cosas Para estar preparado para la aventura Porque ustedes me dijeron Que se necesitan los materiales Dentro de la aventura Puede ser Así que Bueno ¿Te ayudo? No Esa es otra cosa Las aventuras yo suelo jugar solo Así que Porque si no van a ir a esto Si vamos a ir a farmear Los materiales y eso Ok Pero a la hora de hacer la misión en sí Eh Si no es lo que jugó Ya se me va a rushear Es inevitable Es inevitable en ese juego Así que bueno Voy a hacerle una raid Voy a hacerle una raid Felipe Codec o Hernán Todos están jugando Warframe All right Hernán tiene Felipe tiene mucha gente 101 Codec o Hernán Hernán tiene 16 Y Codec tiene 37 Felipe, Felipe Pero tiene mucha gente Felipe Codec Hernán Codec o Hernán Hernán, dale Las últimas dos veces Le dice Rayas Felipe Obviamente Que el que quiera ir a ver A Felipe Vaya Que vaya Felipe tiene gente Porque suele sortear cosas Es el Es la gracia Bueno Voy a comer algo Y luego nos vemos Muchachos Cuórtense bien Mientras tanto Si quieren Si no, no Pasa nada Sonidos 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 Gracias.